Mi trabajo consiste a grandes rasgos en la intervención a través de la pintura de objetos de usos cotidianos. La decisión de hacer una barrica una pieza de arte es una decisión bastante arbitraria y solo se varía un poco como por el lugar donde se pone, entonces tú le pides a un artista que haga algo y eso se transforma como pieza de arte, pero la barrica puede ser intervenida de muchas maneras por millones de factores que eso no van a implicar necesariamente que se transforme en arte. En la mosca, en su reiteración, apela un poco a eso, como a una especie de plaga o de ligera contaminación que para mí tiene que ver como con la noción de una contaminación artística, como la atribución de un significado a partir de una pequeña operación. ¡Gracias!